Hacía tiempo que no vivíamos un partido tan plácido en San Mamés. Un disparo a puerta ha concedido el Real Madrid en su victoria por 0-2. Pasamos a analizar en profundidad el partido. Muy buenas a todos. Estamos aquí para analizar en Collins el partido, la gran victoria del Real Madrid por 0-2 en San Mamés. Una victoria que nos deja un sabor agridulce, una preocupación por la lesión de Militao en la segunda parte, un movimiento extraño de la rodilla que ha impresionado de gravedad y esperemos que no sea así. Esperemos que podamos contar con uno de los mejores centrales del mundo. Pero bueno, después de lo de Courtois ahora esto nos ha dejado tiritando. Por otro lado, una gran victoria del Real Madrid que ha ganado con dos goles. Uno, el primero de Rodrigo en el minuto 27 y el segundo de Bellingham en minuto 35. La alineación ha sido lo que ha venido mostrando Ancelotti en la pretemporada. Un 4-3-1-2, ese rombo, ese 4-4-2 con rombo, con Lunin. Lunin bastante bien en portería, Carvajal en la derecha, Militao, Álava y Fran García en la izquierda. Pivote más centrado, Choameni, más retrasado, con unas alas, unos interiores Valverde y Camavinga y por delante de estos como media punta o esa libertad, ese jugador con libertad por delante Bellingham y las dos puntas Vinicius y Rodrigo. Por otro lado, el planteamiento creo que ha sido con un bloque medio-alto. Tampoco hemos visto un Real Madrid que haya defendido muy alto, con mucha presión pero muy bien posicionado y posteriormente los cambios. Ha sido bueno, Rüdiger por la lesión de Militao, Kroos ha salido en la segunda parte por Camavinga y después han salido Modric y José Lu por los dos puntas. Y el Madrid ha terminado con un 4-4-2, la verdad curioso, con Bellingham en la izquierda y como de media punta por detrás de José Lu, Modric. Yo creo que estos cambios los ha hecho Ancelotti un poco para tranquilizar el partido, cubrir un poquito más la banda izquierda y bueno, así ha terminado el equipo. Como primer punto clave a destacar del partido yo creo que es el buen tono en general del equipo. Para ser el primer partido, para ser una alineación, una estructura, un bloque novedoso, para no tener ningún jerarca dentro del campo, ¿no? Creo que ha habido un buen tono general. Desde el primer al último jugador, podemos hablar de Lunin, que ha tenido, estaba en una plaza difícil y aunque no le han llegado mucho a puerta, ha estado solvente también con los pies. Hasta Carvajal, que no suele empezar muy bien las temporadas y le he visto bastante fino, bastante bien. Hablaremos de Álava. Fran García quizás ha sido el que, yendo de menos a más, en la primera parte ha tenido demasiadas pérdidas de balón. Yo creo que un poco del nerviosismo, es su debut con el Real Madrid en Liga. Yo creo que es un jugador muy seguro, que después ha ido evolucionando a lo largo del partido mucho mejor, muy bien en defensa, la segunda parte muy bien. Y también dando esos toques ofensivos que puede llegar a dar Fran, ¿no? Destacar el tribote, no sé cómo llamarlo, en medio campo de Choamenica, Mavinga y Valverde, ¿no? Yo decía en Twitter que me parece que tenemos un medio del campo con cuatro navajas suizas que hacen de todo, que lo hacen casi todo bien, pero que tienen que aprender a automatismos, a especificar un poquito su juego y a potenciarse unos a otros, ¿no? Hay veces que tienden un poquito al caos. Estos tres con Bellingham, estos jugadores, son extraordinarios. Creo que tienen que ir buscando, pero ha sido también un buen tono del medio campo. Bellingham, vamos a hablar detenidamente de él porque ha sido el jugador para mí destacado del partido, no solo por el gol, sino por todo lo que ofrece desde en defensa, en ataque y todos los kilómetros que recorre. Y los dos puntas también han tenido un buen tono. Quizás Vinicius, hay que destacar un poquito, que ha estado un poco errático. En la figura de Vinicius creo que hay una cosa positiva y una cosa negativa respecto a este nuevo esquema. Por un lado, lo alejamos de la banda y creo que participa menos y domina menos el partido. Pero por otro lado, lo positivo, creo que se hace menos previsible, menos defendible. Ya no basta con poner dos o tres jugadores y después que no haya aportación de otros jugadores del Real Madrid. Creo que ha sido más coral, un Madrid más coral y eso hay que destacarlo. Otro punto clave. David Alaba ha hecho un partidazo. Me ha parecido, la verdad, que en el último año uno de los mejores partidos que le he visto a David Alaba. Muy bien al corte, muy bien posicionado, rápido, buena salida de balón. También sin estar Kroos y Modric se ha hecho dueño de saque de córner, muy bien también. Mucha jerarquía, muy serio y me ha gustado y me ha sorprendido, ¿no? Para estas alturas del año que David tenga ese tono tan potente, ¿no? Después también hablar del plan B, ¿no? Que sugiere Ancelotti que parece ser que en un partido tan difícil como es en San Mamés ha apostado al contrario de lo que ocurrió el año pasado con el City en la vuelta. Ha apostado por la juventud, por un equipo fuerte, un equipo muy dinámico, un equipo que defiende más arriba, aunque no me ha apabullado, no me ha parecido que han estado muy arriba el bloque, me gustaría verlo más arriba. Pero hemos visto ese equipo, por fin Ancelotti ha confiado en un equipo joven, en una plaza difícil. Pero tenemos un plan B, que son esos Kroos, Modric y compañía que en caso de que no esté funcionando la cosa o que se necesite tranquilidad y dominio, los sacas. Y aunque Kroos ha estado un poquito... le ha costado entrar en calor, pero bueno, ese plan B me gusta y que esos... tener esa jerarquía en el banquillo da mucha tranquilidad. Otro punto del que hablar sería esa doble punta. Vinicius-Rodrigo, ya hemos hablado de Vinicius, que se está alejando de la banda y que se tiene que adaptar, aunque no ha hecho un mal partido. Y está Rodrigo, que ha metido un gol y que ha llevado peligro, pisando el área siempre un poquito por la derecha, pero moviéndose con libertad. Creo que le va mucho mejor ese rol que muy de extremo derecha, ¿no? Esa punta derecha le va mucho mejor a Rodrigo. Y es verdad que estos dos jugadores de momento no tienen pinta de ser esos delanteros que te van a dar más de 30 goles por temporada. Pueden sumar mucho, pero más de 30 todavía no se ve. Quizás el Madrid siga necesitando ese jugador que te vaya a asegurar 40 o 50 goles, pero bueno, se necesita tiempo, ¿no? Y bueno, jugador destacado no podría ser otro que Jude Bellingham, omnipresente. Si vais a poder ver en el mapa de calor, que no tiene ningún punto claramente rojizo, que es donde más está el equipo, el jugador. Y es que está en todos los lados. Eso por un lado me parece espectacular en Jude. Por otro lado me preocupa un poquito, porque no puedes estar Jude, no puedes estar en todos los lados. No puedes estar de 5 y no puedes estar de 9. Entonces espero, espero que por el bien de Jude y Ancelotti vayan un poquito especificando en qué zonas tiene que hacer más daño Jude, pero aún así la clase que tiene ha dejado dos o tres galopadas impresionantes, recordando a Zinedine, ¿no? Y el gol. El gol, bueno, al final hay que meterlo. Es un remate difícil y ya se ha apuntado. Primer partido en la liga, primer gol y esperemos que sea el primero de muchos. Me ha gustado su experiencia dentro del campo. No parece un jugador tan joven, ni mucho menos. Su ayuda defensiva. Ha ganado 15 duelos en el suelo. Ha dado un pase clave. Quizás creo que a mí me gustaría verle un poquito más pisando más área y tirando más a puerta. Ha realizado un tiro a puerta, que ha sido un gol. Y bueno, ha lanzado muy bien los contragolpes, ha defendido muy bien, muy inteligente dentro del campo, todo lo que esperábamos de él. Y lo dicho, el jugador más destacado junto a Álava, pero bueno, el inglés ha debutado y hay que dárselo a él. Y como conclusión, San Mamés 0-2, un tiro a puerta en contra. Pues un muy buen Madrid, con un buen tono. Todos los jugadores han rendido bastante bien. Se ha visto el trabajo que se ha hecho en pretemporada. Había muchas alarmas en pretemporada por las derrotas y creo que lo que se ha visto en pretemporada se ha visto en San Mamés. Se ha sido más certero, se ha dominado la posesión, se ha dominado en el área, se ha tirado más a puerta y creo que podemos estar tranquilos por ahí con el comienzo del equipo. Por otro lado, conclusión preocupante la de Militao, que llegan noticias de que no tiene buena pinta la lesión. Esperemos que sea menos. Y nada, por quedarnos finalmente con una nota positiva, Jude Bellingham se ha mostrado a la liga, se ha mostrado con la camiseta blanca, un gol, dominio, mucha clase y esperamos mucho, mucho de este jugador que espero que sea legendario. Un abrazo a todos y espero que os haya gustado.